Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y nada, solo agradecer a Canarias, que sé que me ha apoyado bastante, a toda mi familia, a todos mis amigos, a los que me conocen y a los que no me conocen y me han mutado, pues también muchas gracias. Gracias. No, 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 no. No, 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 no.